Pues la verdad es que estábamos en la Cheyenne de Mallorca, soy ciclista profesional con el equipo Caja Rural y pues fuimos de concentración a Mallorca una semana antes de empezar a competir, bueno, para el debut y nada, pues en uno de los entrenamientos, faltando dos días del debut, pues íbamos en grupo, en un entrenamiento y nada, nos caímos siete o ocho personas y pues salí el mal parado. Como estaba en Palma de Mallorca, pues yo prefería venir aquí, al País Vasco y a través del equipo, pues aterricé en la policlínica de Guibuzcoa y me hicieron directamente un escáner y luego, pues en el resultado del escáner, pues el doctor Armendariz me dijo que tenía buenas noticias y en vez de rotura que eran fisuras. No me hicieron ninguna intervención porque la rotura no era, o sea, la fisura era muy limpia, o sea, no se había desplazado ningún hueso y solo me pusieron una fédula, pues ahora mismo me acaban de quitar las dos fédulas, vamos a decir, y de aquí a diez días me han dado la consulta y ahora al verme que me han quitado a los diez días el hueso y me han dicho que puedo ejercitar la bici en casa con un ciclo estático o algo, pues ya me da una pequeña esperanza de que mi recuperación va a ser más corta de lo que esperaba, ¿no? Por parte del equipo, del trabajo, pues sí, ¿no? El equipo ha estado encima, encima pues para mover, pues lo que se dice, pues el tratamiento o el, pues no, la recuperación que sea cuanto antes y luego, pues por parte de la familia, pues sí que quiero mencionar dos personas que han sido clave que son la madre y mi novia, que es Iria, ya que es las únicas que me han ayudado completamente. Para nada que llegue ya me pusieron haciendo las pruebas, un trato, pues el doctor Almendariz me ha tratado en especial. Me ha puesto las cosas como son, me ha explicado las placas, aunque yo no tenga ni idea de huesos y todo eso, me ha explicado en condiciones y la verdad que no me puedo quejar por parte de la policlínica.